En este día de fiesta, aniversario de la independencia, no podrían faltar los números artísticos culturales. Con ustedes la danza diablada, importante danza puneña y la danza más importante en las celebraciones de la Virgen de la Candelaria, nuestro patrimonio cultural de la nación desde el 2021. Lo disfrutamos. La diablada puneña, una de las expresiones culturales más representativas del Perú, estuvo presente en la gran parada y desfile militar 2022 que se desarrolló en el Cuartel General del Ejército en el distrito de San Borja. Ve aquí la galería fotográfica. El Ejército de San Borja El Ejército de San Borja El Ejército de San Borja Los bailarines abrieron el momento cultural frente al estrado, donde se ubica el presidente de la República, Pedro Castillo, así como los ministros de Estado, representantes de otros poderes del Estado y personalidades invitadas a este actor. Cabe precisar que en septiembre del 2021, el Ministerio de Cultura declaró dicha danza Patrimonio Cultural de la Nación, considerando la importancia que esta expresión ocupa en la entidad festiva y religiosa de la población mestiza y urbana de Puno. El Ejército de San Borja